La ley anticorrupción es un tema que se viene gestando desde el primer mandato del expresidente Juan Manuel Santos, bajo el lema Prosperidad para Todos. Se radicó la Ley 1474 del 2011, más conocida como Estatuto Anticorrupción, un proyecto enfocado en la prevención, investigación y sanción de la corrupción. Con esta ley se crearon varias comisiones, como la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Entre el 2011 y el 2016, el gobierno de Santos adoptó varias medidas adicionales para fortalecer la lucha contra la corrupción, como el Decreto de Ley Antitrámites en el 2011, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional del 2014, la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana en el 2015 y la Ley Antisoborno del 2016. El 26 de agosto del 2018 se realizó la Consulta Popular Anticorrupción de Colombia. Fue el resultado de una campaña liderada por la entonces senadora Claudia López y la representante a la Cámara Angélica Lozano del partido Alianza Verde. En esta consulta se buscaba establecer leyes sobre la reducción de salario a congresistas y altos funcionarios del Estado, cárcel para corruptos y prohibirles contratar con el Estado, contratación transparente con pliegos tipo, presupuestos públicos con participación ciudadana, rendición de cuentas de los congresistas, concejales y diputados, publicación de la declaración de renta, bienes y conflicto de interés y límites a periodos e incorporaciones públicas. Sin embargo, no logró el umbral requerido para que los siete puntos fueran aprobados. El presidente Iván Duque radicó ante el Congreso un paquete anticorrupción en el que los siete puntos se convertían en proyectos de ley y de reforma constitucional. Tras un año de haberse realizado la votación Primero, congelamiento del salario de los congresistas y altos funcionarios se hundió. Segundo, prohibición de caza por cárcel para corruptos va por buen camino. Tercero, pliegos tipo para la contratación pública. Fue aprobado en el tercero de cuatro debates. Cuarto, discusión de presupuestos con participación ciudadana. No ha tenido el primer debate. Quinto, rendición de cuentas de los congresistas. Ya fue aprobado por el Congreso. Sexto, publicación de la declaración de renta, bienes y conflictos de interés. Va a mitad de camino. Fue aprobado en el segundo de cuatro debates. Séptimo, límite a periodos de corporaciones públicas. No ha tenido el primer debate.